Se acabó el tiempo Para perder el tiempo Ya gastamos en eso Demasiado tiempo Nuestra familia Se nos destabiliza Una pizarra Para una nueva sociedad La vida adulta Y no nuestro desastre La vida adulta Y no nuestro desastre La vida adulta Y no nuestro desastre La vida adulta La vida adulta De no habernos lo tomado Tan serio Que nos hubiera salvado De la vida adulta Y no nuestro desastre 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 Yo lo hice por ti Y no nuestro desastre Las nuevas lenguas se balbucean Los viejos conceptos se tambalean Las nuevas lenguas se balbucean 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 Las nuevas lenguas se balbucean